Espera lo que me puedo meter en la boca Una cajetilla de cigarros diario Parque Aventura A ver que pedo con esto Esperate perca ¡PARCA! ¡PARCA! ¡Ven por favor! ¡PARCA! ¡Hala madre! ¡Moye! ¡Chumadre! ¡FIR! ¡FIR! ¿Y aquí que pedo? No pero por ejemplo, este juego Me gustó mucho más que Gears ¡Hala! ¿Cómo? 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 No, pues sí, súper parecido Ahora sí voy a ser yo Eh, pero somos zombies, ¿no? Ah, ok ¡Carga a alguien cagado este pedo! ¡Mira de fe! ¡Cómo va a cargarse este güey! ¡Venga! 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 ¡Atrás un elote! ¡Ay! ¡Ya se me tocó un elote! ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad si el chico tiene su dinámica? ¿De verdad? ¿De su curva de aprendizaje? ¡Vaya! ¡No mames! ¡Ya era re fan! ¡De verdad es que hace cada cosa! ¿Cómo se quede? Ah, mira, aquí está. Plaga de megafondos. Tiene un grupo de megafondos que yo quiero traducirnos solo. ¡Ay, la madre! Se desenterraron. ¡Oh, ok! Ayudante pesado. Crea una torre que se enterraron. ¡Vale, verga! ¡Quédate, quédate, quédate, quédate! ¡Corre bien cagado! A ver, güey, yo ya te riego. ¡Ey, pero hay una puta! ¡Uy, esto es re bueno! A ver, ¿cómo te riego? ¡No, no, no, porque me mataron, hermano! ¡Iba re bien, eh! Ok, ok, what? Güey, este man, este man, güey, carga su, su, esa cosa con el que dispara, como torcida su columna. Va, va, va con su columna torcida, bro. Sí, es de rarito, güey. Sí, no es como que estén muertos. ¡Vámonos a la verga, vámonos a la verga! ¡Oh, lo exploté! ¡Ah, lo maté! ¡Eh, quemé un tronco! ¡A la verga! Mira, si te quedas aquí en el rango de esta madre, güey, nos da, nos da un apoyo a esta torreta. Vale, verga. Creo que es la flecha amarilla. Ah, ya te vi a ti. La flecha verde aquí a la derecha. A tu izquierda. Ok. Ok. Voy pa allá, voy pa allá. Aquí quédense juntos, ok. Ok, ok, ok. ¿Hay personas ahí, güey? A ver... Ah, sí, es cierto. Ok, mira, a ustedes les pongo la torreta aquí. Dale. Nice. Y acérquese la torreta. Ajá. Mira, yo puse un campo de fuerza para que... Ok. No, pues no. No poten que mucho, eh. No, pues no, está loco. Es que la torreta les da a ustedes daño. O sea, ustedes hacen más potencia de fuego. Cada que disparan les hacen más daño. ¡Oh! ¡Venga! Vale, 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 vale. Y otro, otro, otro. ¡Otra, no! ¡No! ¡Ah, qué! Nada mal es... Me explotó ese cabrón. ¡Ganamos! ¿Qué? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Qué pedo ganamos? ¡Van a ganar! ¡No! Ok. Casi, güey, casi. ¡Güey! ¿Cómo? ¿What? No sé, pensé que íbamos ganando. Yo pensé que íbamos ganando todo el tiempo. Ok, aquí estoy Marca. Espera, espera, espera. Es que yo soy tanque. ¡A la madre! ¡Bien cagado! A lo mejor tú también puedes revivir más rápido o algo así. O sea, los demás. Yo no, yo soy defensa, yo soy defensa. No, 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 Alan. Porque él les apoyo. Estoy cagado como quieras. Tienen por detrás de ustedes para darles vida a todos, ¿ok? Sí, sí, sí. Tú eres el... Ah, yo voy en tanque. Y yo voy en medio. Marcas el daño. Dale, dale. Y tú estiras atrás. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, madre! Ahí está, ahí está. Estoy dando vida, bro. Yo voy para abajo de la tierra. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Aquí abajo, aquí abajo. ¿Está muerto ese chiquitillo? Muerto, muerto, muerto. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Nice. Tranquea, dead. Nice, nice, nice. Ok. Estoy tanqueando, estoy tanqueando, estoy tanqueando. Aguas, un barrio, un barrio. ¡Está re muerto, está re muerto! ¡No! ¡Lo mataste a mi esposa! ¡Un, dos! Ah, me mataron. ¿Me reuní malo? Ah, no hay otro top ahí. Sí. No, vale, me mataron también. Ese güey está re muerto, cabrón. ¡A la madre, a la madre! ¡Muerte dos! ¡Ay, qué bueno soy! ¡No mames! ¿El robot? ¿El robot? ¿El robot remuerto? ¿Otro robot remuerto aquí atrás? ¡Vierga, me mataron! Güey, es que tenemos que ir en equipo. Güey, nos van matando dos más que nosotros, ¿eh? Vamos perdiendo. Sí. Quiero seguir con cuidadín. Ah, era con clic derecho todo ese tiempo. Vale, verga. ¡Hala! ¡Hala, madre! ¡El barrera! ¡No mames! No, estaba tanqueando con madre. Ok, ahí se vale. Lo sigo, lo sigo, lo sigo. ¡A la verga! ¡Ah, me echó para atrás el culero! ¡Ah, no mames! Eres mi mamá. Güey, sí está re pesa, madre. ¡Aquí tengo a alguien, venga! ¡Ayuda! ¡Me lo como, me lo como, me lo como! ¡Júrame que me lo como! ¡No! 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 Me mataron, vale, verga. No, estoy rota esa madre. Sí, sí, sí. Sí lo maté. O sea, te mata de una. Está rotísimo esa madre. ¡Buena, güey! ¡Mae, eh, ya huevos! estamos a tres, estamos a tres, estamos a tres. Cuidado ¡cuidato, atraz, a traes, atraz! ¡Venga, venga, venga, venga! No oye, han ganado. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Me trobo! ¡Me trobo! Nos mató, a ser, a los tres nos mató bebé. ¡Sí, nos mató a los tres! ¡Si! ¡No mames! Vale. No hemos ganado ni una. Lo estábamos viendo re bien. Estábamos bien, estábamos bien. ¡Hala, el campo! Está bueno estallando. ¡Hala, hala! ¿Qué sí? ¿Qué esos son tuyos? ¿A poco no los sorprende esto? ¡Hala! ¡Porque eres un marcianito! Arilet, nosotros somos girasoles. Tenemos que ir al punto y dar vida a todos. Para capturar la carga rápido. Es que tú mira, con esto tuve a un tanque. O sea, mortero es tanque, ¿no? No, 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 yo soy daño. Es que le tenemos que dar esas torretas, sacar esas torretas de ahí, güey. ¡Hala, madre! Yo voy a tratar de ir por el otro lado a ver qué pedo. ¡Morto ese güey! Podemos entrar por ahí, podemos entrar por ahí. Ya tenemos un marcianito acá. ¡Amor, dale hacia arriba! ¡Carale hacia arriba! A ver, déjame cambio de... ¡No, va a cambiar para el tipo! ¡Hala, madre, güey! ¡No, madre! Van a ir haciendo daño de aquí, ¿eh? Ok, yo voy, voy contigo. Pero vamos con la espalda. Tengo aquí varios, tengo que veras. El minero está muy low. Aquí vamos a entrar, aquí vamos a entrar, aquí vamos a entrar. Aquí hay... Tenemos el superárea. ¡Nos plantemos, nos plantemos, nos plantemos! ¡El superárea, el superárea es un tiro! ¡Cuánto el superárea! ¡Plántense, plantense, 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 plantense! ¡Voy, güey! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Estáltate de esos, estáte de esos, amurados! ¡Resistan, resistan! ¡Están andando de acá, están andando de acá! Ese güey de lejos está muy buenísimo. ¡Está arriba, está arriba, está arriba! ¡Venga, venga, venga, ve! ¡Estoy dando vida, estoy dando vida! ¡Arriba, barca, tienes todas, toda la vida, eh, bro! ¡Voy, voy, voy! ¡Arriba tenemos gente! ¡No, no, si lo tenemos, si lo tenemos! ¡Tenemos la carga, tenemos la carga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estamos andadas, estamos andadas! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Está habido, la vida! ¡No, venga, venga! ¡No, venga, venga! ¡Hirga, pero sí la tenemos, eh! ¡Sí, es faltar solo un cuadro! ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡La tenemos! ¡Eso! ¡Venga, man! ¡Hirga! ¡Ah, ok! Y ahora es, y ahora es, este... Llevarla, ¿no? Tranquilo. Ok, me, me conmigo, si voy. Ok, ya estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. La vamos a llevar conmigo, la vamos a llevar conmigo, váñase, véngase. ¡Dale, dale, dale! Ok, ok. ¡Ah, ok, ya, ya! Aquí estoy, aquí estoy yo, eh, véngase, véngase, véngase. ¡Venga, venga, venga, venga! Aquí vamos con la carga. Estoy contigo, güey, te doy bien, te doy bien, te doy bien. ¡Venga, venga, 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 venga! Verga, atrás. ¿Cubran por detrás de nosotros? Sí. ¡Ah, la madre! Es que ha brindado un tipo de daño. Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como. Ahí está, me lo comí, pero me morí. Superhéroe, está bien jodido. ¡No, mames, me, 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 me quiere comer la plata, no! ¡No! No te puedes poner la plata, tienes plata. No, 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 no. No, ya estaba aquí. ¡Vale, verga! No sé qué hiciste a Nile, pero hiciste como un boost de velocidad bien cabrón. Sí, es el número 2. Está bueno. ¡Mordalistas! ¡Nos mames! ¡Tiene que correr! ¿Ya oíste cómo corro? ¡Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Pero, pero te, aléjate, aléjate! ¡Aléjate, por favor! ¡Y córrese! ¡Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ah, por la culo de tu una. Es muy culero, güey. Vamos a hacer papilla. Mira, amor, ven. Jógete arriba, güey. Está como raro. ¡A la verga, esto! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ese es puto Dayquid! A la plantita esta, llámela. ¡A la verga! ¡Puerto, ratas! ¡A que hay, güey, me iban a coger! No, no, no. ¿Qué, qué, qué? Espérate, espérate. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey, a la verga, güey! ¡Esta mierda necesita una sierra para matar a esta! Pero es que en mis clases de computación, en vez de hacerlo... ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Espérame, güey! A la madre, ¿qué hago? ¡A la puta madre! ¡A la madre! ¡Hola, amigo! ¡Ay, no mames! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó su papá! ¡Ya llegó su papá! ¡Ya llegó su papá! ¡Ah! ¡Me moría, amor! ¡Sí! ¡Ahora sí ya valiste! ¡Qué punto, eh, güey! ¡A la hambre! ¡No sabe ni siquiera quién va! ¡Escucha como una madricota! ¡No, no, no! ¡Verdad esta! ¡No, la verga, la verga! ¡No lo vi, no lo vi! ¡No lo vi! ¡Eso es que era un árbol, güey! ¡Sí! ¡A la verga! ¡Me llamaba! ¡¿Qué pedo, qué pedo?! ¡No, la verdad, la verdad! ¡Me llamaba la verdad! ¡Te vamos a asombrar en cabras! ¡Qué pedo con esta cosa, güey! ¡A la verdad! ¡No, no, no! ¡Que se amara! ¡Que se amara! ¡No! ¿Es cierto? ¡Dame rapidez! ¡Dame rapidez! ¡Dame rapidez! Ok, puto, 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 puto. Eh, longuito, longuito, longuito. Te curo, te curo, te curo. Ok, marca. ¡Oh, temple! ¡Mira ese pedo! ¡Ah, mami! ¡Me mataron! ¡Una kill, una kill! ¡No mami, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, marca, por favor! ¡No mueras! No, yo estoy bien, yo estoy bien. Lo vas a cerca del healer. ¡Bien! Nicole, espera, espera, Nicole. Lo maté. Eh, eh, Arilet, Arilet, ¿quién es? Está un golpe. Porque está ahí, está ahí, sí. No, el tronco, el tronco, estoy con el tronco. ¡No! ¡Cantame! ¡Muy bien! Verga. ¡Al huevo! ¡Al huevo! Verga, por nada. Bueno... Por cinco. ¡Vaca! ¡Vabras! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Gracias!